sean bienvenidos a humanda para todos estamos con otro vídeo más número 100 108 y quería tocar un tema que preguntaron días atrás ya preguntaron varias veces cómo hace la humanda sagrada quiero aclarar que los mandos sagrados algunos no lo consideran como una vertiente dicen que el pai rubén saraceni trajo una una forma de entender la humanda pero que en sí la humanda sagrada no es una vertiente desde el momento en que este la forma de practicar la ritualística y la liturgia se pretende uniformizar en su activación para abrir y en su en su activación para cerrar una gira y se repite y se replica en otros templos con un concepto con un fundamento con un estudio si es una vertiente entonces particularmente no estoy de acuerdo con algunos hermanos que dicen respeto pero no estoy de acuerdo que dicen que la humanda sagrada no es una vertiente de la humanda porque en sí puede explicar todo tipo un banda y yo entiendo que existan otros tipos de un banda en el sentido de práctica y ritualística pero tomando de la base por lo menos de lo que se dio o que se dio fue el que organizó y el que ordenó la religión demanda pero antes de eso podemos tocar otras manifestaciones de otros espíritus ya de caboclos inclusive antes del año 1900 o sea que si vamos a comenzar a entrar un poco más en la profundidad de la historia lo vamos a ver un poco más adelante en otros vídeos pero ahora ahora quiero tocar el tema que es de hoy que es cuaresma en la humanda la cuaresma el famoso viernes santo como nos tenemos que proteger en el viernes santo antes de entrar a decir por qué no es relevante la cuaresma no manda hay que entender sobre el proceso energético de la cuaresma dentro de un campo fue no humanista la cuaresma está definida por una etapa de purifica de purificación de revisión y de redención o sea aceptamos los errores hay un pico de pecado que se reconoce como tal se purifica delante del espíritu santo y delante del hijo de dios en este caso jesús para que luego de la purificación en el proceso de la muerte y el descenso el descenso de en mi interior de ese infierno en el cual vivo yo pueda resurgir y renacer para traer una nueva luz y en esa nueva luz yo pueda ser otra persona que beneficie a los que me rodean seres queridos en torno generales sería un proceso así de metafórico un proceso de cuento de cuaresma pero es una forma de entender durante ese proceso de descender al infierno interior si pueden pasar los ataques que tantos dicen por eso es que es común ver de repente ahora vamos a explicar por qué le tapan con algodón a las imágenes de los santos católicos eso se hacía para poder resguardar la luz interior de esa figura y para no recibir ataque exterior de las del descenso al infierno de los atacantes porque porque no en el viernes santo es el descenso principal a la parte más densa por así decir la parte energía más densa y ese ataque se da cuando algunas personas activan algún tipo de trabajo en contra de alguien particularmente en estos ya 16 años que estoy en la humanidad sagrada y les puedo decir yo no recibí ningún ataque en cuaresma que el que yo sepa ahora vivir en el santo no fue un suplicio para mí tampoco nunca fue relevante porque yo no me considero católico en lo absoluto ni tampoco cristiano yo soy humanista es mi religión es lo que practico es lo que me hace bien y es lo que le hizo bien a mi familia pero yo no tengo por qué estar fingiendo de que tengo raíces cristianas porque eso es mentira yo me puedo haber me pude haber bautizado en la religión católica pero después me bauticé en la umbanda después me inicié después me formé y ahora estoy formando otras personas pero yo no puedo guardar yo puedo guardar el respeto por algo sagrado pero yo no puedo ser hipócrita en practicar algo que no está relacionado con mi culto solamente para darle el gusto a algunas cuantas personas a unos cuantos familiares no ese es el motivo de que el momento en que una persona es mayor de edad es adulto y a partir de ahí su posición cambia porque no está dependiente de que si mamá se va a enojar porque yo no le doy bola a la cuaresma particularmente la cuaresma desde un punto de vista de la umbanda puede ser una especie de tiempo de reflexión y respeto hacia los hermanos y si yo quiero recibir una irradiación del de jesús una relación del espíritu santo yo puedo ser una vela blanca jesús y no va a pasar nada va a estar súper bien yo no voy a recibir ningún ataque y no necesariamente tiene que ser en la cuaresma todos los años ocurre el proceso de la muerte y la resurrección todos los años muere y resucita todos los años muere y resucita bueno todos los años es una oportunidad para que yo pueda entender cuál es el trasfondo de la enseñanza de eso pero yo no tengo que estar comprando 10 mil kilos de algodón para enredarle a todos los santos pensando que van a ser atacados si tu matriz es la umbanda no tenés por qué envolverte con una matriz cristiana la matriz humanista tiene una tiene un proceso de conexión muy diferente la matriz humanista no está resguardada por la trinidad de padre hijo espíritu santo la matriz humanista está resguardada por el septenario sagrado que son las siete relaciones de dios y en ese septenario sagrado no está la cuaresma como una una etapa en el año de reflexión la reflexión del humanista está casi todos los días si él quiere porque la reflexión en momento de quietud de calma lo puede encontrar la náhu que papá balayén papá molú lo puede encontrar en papá o shalá en ese momento de resurrección de renacimiento de renovación lo puede encontrar el papá o shumaré y mamá yeman ya en ese momento de amor propio en el momento de cura emocional puede encontrar el mamá o shum papá un que da el orden de las emociones o sea tenemos un sinfín de escenarios que nos estamos explorando porque estamos pendientes de cómo podemos protegernos en semana santa no tenés que protegerte en semana santa de nada porque sos un bandista y semana santa es para el católico y el cristiano ahora si todavía tenés vestimenta católica cristiana esta es tu oportunidad de ponerte toda esa vestimenta o de quitarte toda esa vestimenta porque porque les digo esto yo puedo ser simpatizante de la religión cristiana pero si yo no me confieso yo no comulgo yo no hago una cadena oraciones con el rosario yo no no le recibo a imágenes de vírgenes a mi casa y hacemos una oración en la comunidad si yo no estoy practicando el neocatecumenado o no estoy entrando la parte de carismáticos si yo no estoy frecuentando una iglesia que por qué tenés que decir que sos cristiano católico si no haces nada de eso a sos simpatizante de la religión cristiana entonces al ser simpatizante es como que yo soy simpatizante de caboclo flecheiro o de chul trancarrúa pero yo no lo enciendo verla chul trancarrúa me gusta nada más escuchar sobre él me gusta escuchar la humanidad pero yo no estoy involucrado con la humanidad a sos simpatizante no te preocupes entonces no te preocupes de los baños o no no te preocupes de encender la vela ningún guía o tener tu vela encendida para tu brillada de cabeza no te preocupes porque sos simpatizante no sos un fiel ya activo ahora si sos un fiel activo cristiano deberías de preocuparte por la cuaresma si sos un fiel activo cristiano católico o evangélico deberías estar recibiendo el cuerpo de cristo y la sangre de cristo por lo menos cada 15 días porque es tu herramienta de purificación y si no estás haciendo eso pero te llamas católico cristiano tenés que quitarte la careta y definir en dónde te vas a ir entonces porque si sos un simpatizante está súper bien particularmente yo simpatizo simpatizo por la religión católica me gusta más grande me gusta el corán me gusta toda la me gusta también los debas me gusta el budismo yo simpatizo con un montón de frentes pero yo no yo no estoy relacionándome a un compromiso que yo no voy a cumplir tengo demasiados compromisos para cumplir en la umbanda y a partir de la umbanda donde yo encuentro valores para poder compartir contigo que estás viendo este vídeo en este momento esa conexión es lo que tengo que tratar de entender para pasar a otra etapa de la madurez religiosa si yo no acepto esto sencillamente estoy confundido o confundida y necesito tiempo quizás este vídeo le choca algunos cuantos que tengan todavía vestigios vestimentas rajas así vamos a ir de pedacitos de tela de la religión católica de la fuerza cristiana está bien pasa te puede dar malestar inclusive este malestar espiritual porque si no puede ser yo no puedo dejarle a jesús el único y el salvador del mundo ok también lo fueron otros hay historias que se repiten y no voy a entrar ahora debatir pero hay historia que se repiten a partir de esta forma de ver y entender entonces que la cuaresma es una manifestación de purificación de redención de perdón y de reconocimiento del cristianismo me doy cuenta que la umbanda no tiene nada que ver en la cuaresma por lo tanto no tengo que preocuparme de la cuaresma la umbanda porque la cuaresma la umbanda no existe lo que se veía antes de las imágenes y todo eso vamos a contar porque en 1908 celio fernandino de morales trae organiza la umbanda fundándola oficialmente con una base espiritista y una base católica tenía imágenes de santos y todo eso tenía era la forma de poder encajar en la sociedad encajar ante los policías ante el gobierno que perseguía que apresaba que le dejaban cerrado a los que practicaban este tipo de cultos entonces poner santos o hablar de jesús o hablar de san jorge o hablar de san sebastián o san bartolomeo o santa ana o santa clara o estela maris o nuestra señora parecida era la solución social cultural para introducir gradualmente esta umbanda que nada tenía que ver con la religión católica y nada tiene que ver por lo tanto si hubo bases de poner bases religiosas católicas de poner un altar católico hasta hoy en día es más el propio pai rubén salaceni tenía imágenes pero la nueva camada la nueva camada de umbandistas que entran a partir del año 2000 para adelante comienzan a ver que no es tan necesario las imágenes católicas particularmente en este templo manda espada orada aquí en paraguay no hay una sola imagen de ningún tipo tenía un abuelito que es una imagen africana pero después no tengo más nada en el altar no hay ningún santo yo tengo por qué poner santo porque esto no es una iglesia este es un templo umbandista ese esa base ese inicio católico del de paiselio hizo de que la cuaresma entre muy fácil como un momento compartido del umbandista con el católico pero volviendo a lo que expliqué minutos atrás la raíz energética de la cuaresma responde al cristianismo y no a la umbanda a partir de ahí todo ya diferente por lo tanto si tienes imágenes católicas en tu altar entender que es un rastro de lo que se le vivió en su momento y pasando de templo en templo uno fue acumulando imágenes católicas pero particularmente si te consideras un umbandista y sos un fiel umbandista o sos un simpatizante de la umbanda no te veas obligado con la cuaresma relájate particularmente yo no voy a dar ningún tipo de tipo de protección en la cuaresma porque no hay por qué dar la cuaresma un momento sagrado creo que la cuaresma es muy lindo para que pueda trabajar sobre mi silencio interior vale aclarar que tenemos cuarentena cuaresma y aislamiento tenemos tres situaciones que nos llevan justamente en este año 2020 que estamos ahora en este mes de abril a quedarnos quietos a calmar la mente a hacer baños de fumaciones a hacer meditaciones encender velas leer ver los vídeos de umbanda para todos aquí en el youtube leer la página de umbanda sagrada al facebook ingresar al instagram de umbanda sagrada 777 o sea que yo pueda agarrar y hacer un movimiento aprovechar este silencio para poder trabajar algo diferente y no esperar que la cuaresma llegue para que yo haga ese proceso de no no hace falta ya lo estás viviendo ahora lo puedes vivir todos los días no pongas de excusa una práctica religiosa ajena a la umbanda dentro de tu seno humanista porque no tiene sentido ni coherencia cuidado con la parte del discernimiento así que quería dejarles esta aclaración esta es una posición súper personal que comparto siempre con los hijos que están aquí los hijos de paraguay de argentina estoy un poco distante solamente por esta situación del aislamiento y la cuarentena pero estoy aprovechando también para poder terminar los libros porque estoy terminando los libros para este año ojalá que se dé estoy todavía en proceso y aparte de eso estamos también trabajando sobre la página humana sagrada puntocom sobre el colegio virtual de humana sagrada que vamos a abrir el colegio virtual la educación a distancia del colegio espada orada y a partir de eso construir y seguir trabajando sobre la parte del estudio principalmente de esta religión les deseo un una buena semana les deseo un buen día y no se olviden no se olviden de seguir estudiando esto fue un banda para todos cápsulas minutos de un banda para poder aprender un poco más y nos vemos pronto ¡Salao!